Saludos, estimados alumnos de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Les habla su profesor José Núñiz y estaremos compartiendo en el día de hoy con los alumnos de quinto año de Educación Media en la Asignatura de Geografía Económica de Venezuela, el tema número 4, la Depresión Central Llanera y la Llanura del Taica, parte 2, las actividades económicas. Bien, comenzamos. Esta segunda parte de la Depresión Central Llanera estaremos hablando un poco de las actividades económicas que se producen en los llanos venezolanos, entre ellas es muy importante la actividad agrícola, la cual se refiere a todo lo que es la siembra y cultivo de cereales, legumbres, oleaginosas, hortalizas, entre todas esas cosas. Y también lo que es la actividad agropecuaria con la cría del ganado vacuno, ganado caballar, ganado caprino, ovino y el ganado aviar, que como ustedes saben es la cría de pollos y para la producción de huevos para el consumo humano. Sin embargo, hay que destacar que en el caso de los suelos venezolanos, de los llanos, son unos suelos de poco valor agrícola. Para poder aprovechar este tipo de suelos, se tienen que hacer grandes inversiones y utilizar la tecnología de punta y sistemas de riego, fertilizantes y otro tipo de químicos para poder aprovechar los suelos de Venezuela. Ok, entre los principales productos que se producen acá en Venezuela, tenemos que, estas tecnologías se están aplicando en el estado portuguesa, huarico y cojede, y en los llanos orientales de Monagas y Anzuategui. Allí se producen maíz, arroz y sorbo, que son importantes cereales, leguminosas como fijoles y granos, oleaginosas como el maní, ajonjolí y girasol. Estos dos últimos son importantes para la producción de aceite comestible y la siembra de fibras de algodón. En el caso del estado portuguesa, es el principal productor de arroz y maíz del país. Y en segundo lugar, tenemos al estado huarico, que para poder lograr esta producción, como les dije anteriormente, es necesaria la inversión constante y la introducción de tecnología de punta. Otros productos como el café, la palma africana, el cambur, el plátano y el pino y el sisal, se cosechan en portuguesa, anzuategui y monaga. También encontramos la producción de tomate, cebolla, papa, pimentón, lechuga, repollo, ajo, apio, remolacha y zanahoria, que se producen en el estado portuguesa. La ganadería bovina intensiva, la encontramos en los estados varinas, monagas, anzuategui, apure y huarico. En el caso del ganado aviar, que es la cría de pollos y producción de huevos, los encontramos en los estados varinas, portuguesa y cogeres. El ganado caballar, que es la cría de caballos, los encontramos en los estados huarico, anzuategui y monaga. Y hay que también explicar un concepto muy importante, que es la ganadería de transhumancia. Esto consiste en trasladar el ganado desde las zonas bajas de los esteros, y bajillos, a las zonas altas, que son de bancos y medanos. Esto ocurre porque durante la época del periodo lluvioso, que va de mayo a octubre, las zonas bajas de los esteros se inundan y los ríos se deshornan. Esto es muy común en el estado huarico, específicamente en el pueblo de Camagüen, y también ocurre mucho en el estado apure y las partes bajas del estado varina. En el caso de la llanura del Taica, presentan suelos pantanosos, los cuales no son aptos para el cultivo. Aunado al tipo de clima tropical lluvioso de cero y tropical lluvioso de bosque, llueve casi todo el año. Esa es una zona donde se aplica más, es el cultivo de subsistencia, es decir, el conoco de uso familiar, donde las personas siembran en sus casas plátano, cambur, yuca y papa principalmente. Aunque se está experimentando en la actualidad, con la siembra de arroz y también con la cría de ganado vacuno y de búfalo. Y así hemos llegado entonces al final de este tema muy interesante, el tema número 4, la depresión central llanera y la llanura del Taica con sus actividades económicas. Y ahora lo dejo al final del video con las actividades correspondientes a este tema y será hasta otra oportunidad.